hola qué tal soy ángel hispano ahora les voy a mostrar un videito rápido no más tal y como le dije en el vídeo anterior a este esta oferta y estable es la de suscripción a la playstation plus o plus como se le pronuncia de un año por un precio mucho más barato aquí como pueden ver el precio está el 30 por ciento de descuento 48% obviamente esto el precio se tiene que convertir a su moneda dependiendo de en qué país estén o dependiendo de la cuenta que tengan o si es americana pues debe ser otro precio en fin este algo que me ha sorprendido bueno de esto un ratito déjame a mi galería si se dan cuenta el precio es 8.99 él es el precio más barato que he visto por ejemplo en navidad del año pasado el precio fue de este 51.99 como pueden ver ok y en el año para el año pasado más o menos por estas fechas fue 49.99 por lo tanto ahora es un dólar menos en lo cual está muy bien o lo menos con un dólar te puedes comprar un caramelo si quieres pero bueno ahí están los los precios y éste bueno también hay una que otra oferta por cierto esto se acaba el 2 el perdón el 17 de junio así que pueden aprovecharla también ha puesto una oferta de days of play el cual no voy a hablar porque realmente no tiene nada especial los precios son azules tal y como hablé en mi vídeo anterior a éste esto no aprovecha tu suscripción ya que no es tan amarillo ya de eso ya en el día anterior así que bueno ahí están los las ofertas así que aprovechen la oferta de un año es lo más barato que pueden obtener y nos vemos chao